Y como es bien sabido, uno de los motores económicos de la región es por supuesto el turismo, por eso algunas familias que se encontraban trabajando en la informalidad e incluso en la ilegalidad decidieron cambiar ese estilo de vida y unirse a los proyectos turísticos. Para muchos el dinero no lo es todo. Por años la siembra de coca fue el único medio de sustento que tenían la familia de Francisco Meneses y otras 17 que ocupaban más de 5 hectáreas destinadas a cultivos ilícitos. Sin embargo la zozobra era mayor que el placer de lo material. Cuando uno trabajaba en la coca vivía sobresaltado por una cosa y la otra, aunque se generaban buenos ingresos, pero ¿qué sería tener buenos ingresos sin tener una libertad? La idea era clara, querían reemplazar la siembra de coca por un proyecto ecoturístico pero no tenían recursos, por eso con el apoyo de la ONU, Acción Social y la Gobernación de Antioquia construyeron a 4 kilómetros de Necoclí 5 cabañas nativas y un museo de piezas arqueológicas. Le apuntamos a esto porque esto es algo lícito, algo que no va a servir momentáneamente para mí ni para mi familia en el momento, sino que esto va a servir para mí y para mi familia en el futuro. Hoy 370 personas de la vereda El Carlos reciben a quienes buscan relajarse y disfrutar de los paisajes, pero sobre todo allí están materializados los sueños de quienes arriesgaron pasar la página de la ilegalidad. Vale la pena, sí señor, vale la pena.